Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Assassin's Creed, la hermandad, estamos aquí con el tio Con capa roja, capa roja, le he cambiado para la capa, por qué no He estado en la sastrería, he comprado bolsas de mejora, he comprado también armaduras mejores No me he comprado una espada mejor, porque creo que lo que llevo He estado comparando y está bastante bien Pero bueno, he estado gastando dinero, de hecho, cogí 50.000 del banco No, no, 50.000 no, 64.000 del banco Y me he quedado con 300, ¿vale? Así que he invertido en mejora hecho Y ahora hecho es mejor Vamos a hacer cositas, ¿vale? Vamos a irnos a por un agente templario, no sé Desde lo que estaba, he visto que era lo que había más cerca y he dicho, bueno, para allá, para allá que vamos Así que, para allá que vamos Vámonos a esto del agente templario este y después pues ya vamos improvisando un poco lo que podemos hacer Cuéntanos, ¿qué pasa? Parece Pintor ¿Era tu puesto? Sí, toda la mercancía perdida ¿Quién lo ha hecho? Donato Mancini Corrí contra su caballo Y cometí el error de ganar la carrera Tú eres Tú eres del que todos hablan Dicen que luchas contra los Borgia Donato quiere que vaya a verle solo Temo que pretende matarme Pues iré yo en su lugar Donato Mancini corre en el circo máximo, encuéntrala y mátale Mata únicamente a Donato Mancini ¿Dónde puedo entrar? Gracias Dios Está esperando en el circo máximo Allí es donde celebran sus carreras privadas Vale, quiere que solo mate a Donato Voy a intentar matar solo a Donato Vale, en esta dirección vamos bien En principio sí Eh, a ver, asesinos Eh, los asesinos los he mandado a trabajar Están trabajando Eh, menos uno Están trabajando todos, menos uno Mmm, bueno Supongo que ese uno lo podremos mandar nosotros Lo podremos aprovechar nosotros Y por aquí voy a poder subir, sí, ¿verdad? Y la siguiente Uf, la siguiente no La siguiente ni de coña La montañita, tío La montañita de los huevos Eh, hay que darle la vuelta a la montañita Vale Eh, el circo máximo decía, ¿no? El circo máximo Bueno, están pitando por ahí con un coche El circo máximo Vale, ahí se le ve ya Hay guardias por la zona Pero no es zona restringida Vale, eh Quiero matar solo a Donato A ver si es posible Vale, tengo a mi asesino A mi asesino No Tío Lo he matado De verdad Lo he matado solo de dos espadazos, tío Luego, luego seguro Que intento matarlo Bien Y le tengo que meter siete espadazos para matarlo Venga, a Donato Pa' tu caso Tío Ese coña, ¿eh? Ese coña Cómo te hace los trucos el juego, tío Lo he matado así De todos esos espadazos facilísimos Y si hubiese querido matarlo Seguro que me había bloqueado O me tira al suelo O yo qué sé O alguna historia En fin, da igual Venga, Donato Muerto Venga, la próxima La próxima Le revientas el puesto a A que yo sé Eh Me vais a dejar en paz Vosotros No Veo que no me vais a dejar en paz Bueno Asesino Que me ayude Que me ayude Patadita Patadita Eh Agradecería que mi propia asesina No me tirase al suelo Agradecería, eh Un detalle ¿Qué pasa? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Por qué no le pegas la patada, tío? Pega la patada Venga Pum, pum Cuarto Y tú Vale Ya está Ah, que tengo que huir de la zona Qué pesadilla Qué pesadilla Déjame dar paz Venga, ya está, ya está Ya he huido de la zona Venga, el circo El circo De los payasos Eh Circo de los payasos De los templarios Déjame huir aquí, anda ¿Esto qué es, tío? Esto amarillo sí que es Tesoro de Rómulo A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Tesoro de Rómulo? Quiero verlo Finalización total fracasada Bueno, eh Cómenlo, huevos Sí, bueno, esto O sea Lo primero que hace en mucho caso Eh La mía, ¿qué laberíntico es esto, por favor? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay que ir para esto de Rómulo? Hay que dar la vuelta otra vez a la montaña Mira No me apetece dar la vuelta a la montaña, ¿vale? Bueno Hay que subir hasta allí Mira, no voy a subir hasta allí Vamos a ir al Coliseo Porque en el Coliseo Hay uno de estos de Rómulo ¿Vale? Hay uno de estos de Rómulo Así que vamos a ir allí Vamos a hacer eso Hagamos eso Eh Vamos a ver el caballito El caballito El caballito que también es un poquito gilipollas Que cuando quiere saltar, salta Cuando no quiere saltar, no salta A una altura Para que pueda saltar Vale Esto es lo que vimos la otra vez Y yo sabía que esto era Una de esas guaridas de Rómulo Vamos a hacerla Creo que son 5 o 6 Estas son como las tumbas de asesino Que habían esos inscritos Básicamente Una zona de puzzle En el que lo completas Y consigues una de las Creo que sea Una de las recompensas Del Rómulo este Y cuando las tengas todas Pues probablemente Te den una armadura guapa O algo Usa options Para entrar en el escritorio de Anonymous El escritorio de Anonymous Te permite no sé qué No sé cuánto Aquí estamos ya Hola Echadlo a los lobos Encuentra el altar De los seguidores de Rómulo Vale Encuentra el objetivo Vale Esto está teniendo pinta De saltar por aquí, ¿verdad? Sí Y saltar más todavía Y hay telarañas Pero es por aquí Aunque hay telarañas Y... Por aquí, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Vale ¿Esto qué? Me parece correcto Por aquí ahora Eso es uno de estos Que van vestidos de lobo, ¿no? ¿Verdad? 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 ¡Rómulo exige su muerte! Ah El asesino debe sufrir Como Raemo sufrió Vale Ya está Estáis todos muertos Vale Agradecería que fueses Un poquito más rápido De hecho De hecho De dos en dos ¿No podemos de dos en dos? ¿No? Bueno Están casi todos muertos Vale Todos muertos Sí, venga Tengo que ir detrás de él, ¿verdad? Sí Vale, por aquí Que se cree que va a huir ¿Eh? Que se cree que va a huir Que se lo ha creído Que se lo ha creído aquí, mi amigo ¡Eh! ¿Dónde vas? Ven, ven No te vayas No te vayas, hombre No te vayas Vale He llegado He llegado de sobra, ¿eh? No Había Había llegado de sobra, ¿eh? Si no lo he cogido Es porque Es que Es que Me está tocando algo bueno, ¿sabes? Que me he caído ahora, pero Que había llegado de sobra Que si no lo he tumbado Porque tenía que seguir el recorrido Porque no tienes que tumbarlo Simplemente tienes que Seguir el recorrido Hasta que llegues al final Hostias ¿Cuál de ellos es? Hostias Me lo ha liado aquí mi colega, ¿eh? En principio no es ninguno de estos Debe ser uno de los aquí arriba Sí, venga Ahora no hay ninguno ¿Me ha ido localizado? ¿Dónde? No os asustéis tanto, anda Mira Eh Eh, me, me No A ver, tienes una escalera al lado Pero no Tú ponte a subir por la pared, ¿eh? Que seguro que subes Sí Como si fuese el Pierre-Bank ¿Qué es de coña? Uh, tú ¿Dónde va? A ver, caballo A ver, a ver, a ver Hay que coger una Hay que coger una Vamos 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 La tendría que haber visto venir Vamos 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Podríamos haber matado ya 20 veces Va Está tope Reduce la distancia Calla, calla la boca No Tengo todo en caballo Tendría que haber ido por arriba a lo mejor Punto de control alcanzado Es decir, que no ha podido matarlo en ningún momento ¿Qué es lo que ha sido? Estoy esperando Estoy esperando que me ataque Eso es Venga Venga Los contraataques son clave Venga, venga, venga ¿Quién ataca? ¿Quién ataca? Me ataca los lobos Los lobitos primero Venga Venga Máquina ¿Qué me llevabas encima? A ver No lleva nada No lleva nada Este Por algo en el cofre por lo menos Pasija de Tarragota Yo creo que eso nos vale para algo Pues Ahora qué Ahora escalar Ahora escalar Y a llegar a donde esté lo de Rómulo Vale, es verdad que las tumbas de asesino Recuerdo una, ¿no? Recuerdo una tumba de asesino Que era de perseguir a un guardia o algo así Me he recordado a esta Aunque ha estado guapa, ¿eh? Con el caballo y todo Ha estado guapa Vale Cuidado Cuidado Que nos caemos Vale, aquí Podemos andar El cibio es por aquí Vamos Es por aquí Por la ubicación que veo Del Objetivo Del mapa Entra en el santuario De los seguidores de Rómulo Vamos para adentro Este es Reclama el tesoro de los seguidores de Rómulo Vamos a reclamarlo Vale Muy bien, pues chicos Lo hemos completado Pensaba que iba a ser más largo esto Pero ha sido bastante cortito No ha sido un puzzle Ha sido una persecución No, no he persecucido aún pues Es más rápida que Que un puzzle Sobre todo si me quedo atascado A ver Queda algún cofrecito más Por aquí atrás No Por aquí delante Sí, el cuarto Y último Y ya el gordo El importante Y el que nos permite Completar esta Ubicación Esta guarida De Rómulo Otro mensajito de los borges ¿No? Primero de Rómulo Tres Y por aquí Nos vamos Como hemos venido Vuelve a Rómulo Eso hago Vuelvo a Rómulo Vale, pues llevamos un par de llaves Si no me equivoco Pues serán Seis Si no me equivoco Son seis Ojo Ahí la exclamación Dale, dale, dale Ataque especial Me tengo usado a cuadrado Durante el combate Para realizar un ataque especial Cada arma realiza uno distinto ¿Cómo ataque especial? Me acabo de enterar yo de esto ¿Eh? Para afuera Que lo tenemos ya listo Hecho Vale, pues ahora iremos al mapa Y a ver qué podemos hacer Lo del punto este amarillo del mapa Probablemente es para cuando tengamos Ya todas las llaves Aunque así seguro Vale, vamos a movernos Vamos a movernos Y estoy viendo que hay aquí Un encargo de cortesana No sé si hemos hecho alguno Creo que sí, ¿no? Creo que hicimos uno De pegarle una paliza A un tío Hicimos uno de eso Buongiorno Vale ¿Cuál era el objetivo secundario Que me ponía? Asesinar al objetivo De ser un escondite Vale Lo intentaré Vale, vamos a seguir a Julieta Por aquí 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 Vamos a subirnos Ahí está Julieta Vamos a seguirla Vale, Julieta No se va a enterar De que estamos siguiéndola No te choque con los caballos Por favor Y esto Y esto de las persecuciones Cuando se dan la vueltecita Para mirar Cada dos segundos Dando la vueltecita Para mirar Cada dos segundos Julieta Que va por arriba Ah, que va por arriba Lo me estás viendo Lo me estás viendo Lo me estás viendo Lo tengo que monté en la película Mantén la distancia Sí, sí Mantengo distancia Está parado ahí La paradita La paradita Para mirar Eh, qué chido hecho ¿Qué haces? ¿Quieres colgar? ¿Otra vez? ¿Pues esto qué es? ¿Quieres dejarte Tantas vuertecitas? Oye, le está vacilando La chiquera esta A ver ¿Y le está? ¿Le está vacilando? Está dando vueltas Sin sentido ¿Te quieres ir ya Donde te tengas que ir? Ahí adelante está Venga, vamos Venga, vamos Venga, que te sirven aquí abajo Venga, no te pares más No te pares más Aquí en el estandarte Cójelo Joder, 15 de 101 Tremendo vídeo De YouTube De... ¿Dónde están los 101 stand-up De Assassin's Creed La hermandad? Le voy a pegar un tiro A Julieta De verdad La paradita esta Para mirar La paradita para mirar Que está mirando tanto Que está mirando tanto Chiquilla Quiere ser algo Que te dé la gana Ah, mira Ese es el coleguita, ¿no? Mata al benefactor Vale, matamos al benefactor A ver ¿Desde dónde lo matamos? Debe que no haya un pozo ahí Lo suyo sería Matarlo desde el pozo No hacía falta gritar, hecho No, no, no Véntate Véntate Módete Y asesinamos Desde un escondite Y ahora, Julieta Que te has llevado A seguirme un rato Cuéntame Corre, corre Corre Que encima Te voy a dejar con vida Vale Listo Más cositas para hacer ¿Qué más podemos hacer En este episodio de hoy? Pues mira Tenemos aquí delante Esto que es Refugio templario Podemos hacerlo Vamos a hacerlo Ya que lo tenemos aquí delante Refugio templario Va a significar puzzle Probablemente Probablemente ¿Dónde está esto? Aquí Vámonos Eso es el refugio Bueno Refugio templario Antes hemos encontrado Un capitán Al que había que matar Cuando vivo Antes iba Hace No sé cuántos episodios La verdad Porque como estoy jugando Aquí bastante seguido Pero vaya Un capitán Había que resolverlo Vale Un puzzle Para llegar hasta él Y ya está Encuentra caja fuerte De los templarios Mata solamente Tu objetivo Vale ¿Qué ocurre Capitanos? Baja Voy a convertirte En un hombre rico He comprado A un hombre Del mercado Una llave Que abre la torre De las milicias ¿Y cómo me hará eso rico? El hombre asegura Que hay un tesoro En los aposentos superiores Las escaleras Están de ruizas Necesito tu ayuda Para subir No estamos solos ¿Traerás la escalera A mi esposa? Sí Claro que lo haré Siempre has sido Un excelente amigo Sabré recompensarte Por tu ayuda Y yo recibiré Gustoso el regalo Capitán Vale Tengo que matar Uno de estos ¿No? Supongo Sigue a los templarios Vale Para seguirlo Lo primero es encontrar Por donde subir Que supongo que Por ahí Supongo que la columna Esta Y ya pues Ando toda la vuelta ¿De aquí a dónde? Hay un cofre ahí Hay un cofre ahí Pero yo creo que ahí Se va a quedar Porque no creo que tengan Gran cosa como para Perder el tiempo De ir hasta allí Ahí se ha quedado Y aquí Nos impulsamos Y para adelante Prepara la escalera Para esto ¿Qué hay de mi recompensa? Vaya Es chido ¿Por qué has aparecido De repente? ¿Cómo? ¿Dónde le tendréis? Dice Vale 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 Voy a seguir corriendo Porque entiendo Que se me escapa Si no Si no hago esto Vale 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 Otra persecución Me gustan Me gustan las persecuciones No, no tenía que saltar por ahí, no, no era eso, no era eso, no era eso, pero bueno, ya voy a seguir. Por aquí, por ejemplo, reduce la distancia, uh, se me va a ir, se me va a ir, rápido, 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 rápido. Vamos, 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 que he estado aquí recuperando energía. Vale, es por aquí, eh, derecha, no, baja, 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 ¿qué haces, qué haces? Entra en el mercado, hola, bueno, 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 un poco hace falta pasarse, ¿no?, llamándome la llave, lo siento, mira que no quería, eh, mira que no quería, pero es que, mmm, era más fácil que me dijese la llave, tío, era mucho más fácil, a ver, ¿dónde tengo que ir ahora?, mmm, no sé dónde tengo que ir ahora, aquí a la pared, ¿no?, aquí, pues casi llega aquí el tío, eh, hostia, super parkour para subir la torre, oh, vaya que guapo, esto es lo que decía que estaban las escaleras derruidas, eh, mmm, para saltar de lado, no sé saltar de lado, o bien, si a esta altura del juego todavía no supiese saltar de lado tendría un problema, es que no, no, no creo que no habría llegado hasta esta altura del juego, si sabe saltar de lado, vale, muévete, dale, ahí está, vale, muévete, impulso desde la pared, uf, eso era, vente, mmm, vale, aquí, escucho, escucho como si hubiese algo, escucho estandarte de la Borgia, quizá, cofrecito, si es cofrecito se va a quedar donde esté, eh, sube, tengo que evitar que está arriba, eh, lo que sea que esté sonando está arriba, ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, mmm, no veo, mmm, no tenía que saltar aquí, no, no hay un hueco aquí para subir, que alguien me explique, porque ya no estoy entendiendo esto, no, subir no lo deja subir, a no ser que esté bugeado, que es que hay veces que también se bugea, y no es el punto punto exacto, no, no salta, mira, voy a venirme por aquí por fuera, a ver si, pues a ver si fuese por aquí, mira, lo primero está aquí hago un cofre, esto no es, esto no es, esto no es, pero voy a cogerlo, eh, pero estoy llegando al mismo punto, a ver, ah, no, no, por aquí sí se puede subir, por aquí sí se puede subir, joder, eh, suenan cosas, suenan cosas, aquí no hay nada, es que verás, y ahora sí que voy a llegar arriba, vale, pues chicos, tesoro de los templarios, conseguido, ha sido persecución, un poquito de parkour ahora, pero bien, bien, no ha sido muy complicado, vale, pues perfecto, pues otra cosita más que, que vamos completándonos, eh, vamos haciendo todo lo posible, ¿no?, preparándonos para, para lo que tenga que venir, al final o lo que sea. Dale, y abre, es que vamos con la trapeña del tejado, pues por ahí me voy a escapar, vámonos, vámonos, esteo. ¿Cuánto refugio templario habrá, atrás? Pues yo diría que habrá otros seis, igual que lo de Rómulo, yo diría que sí. ¿Estamos? Sí que estamos, si hay memorias principales en una zona de influencia, borgia, destruya otra que hay cerca antes, entrará en ellas para reducir su dificultad. Buen consejo, problema, ya tengo todas estas remorcias destruidas. Ceremonia asesina, más asesinos, madre mía, tío, nos vamos a juntar aquí unos asesinos, eh, tengo por aquí, no tengo para hacer el salto desde aquí, ¿eh? Así es. Pues saltito de fe. Vale, ¿qué podemos hacer desde aquí? Agente templario. Agente templario, que esto es una visión fácil y sencilla, rapidita, dos minutitos, y reventamos al templario que sea. Vámonos por aquí, rápidamente. Vamos, 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 vamos. Casi 30.000 florines en el banco. Me parece perfecto. Tú, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntame. Agáchate, aún sigue fuera. ¿Quién? Un perro de los Borgia. Intentamos enfrentarnos a ellos, pero vino a nuestro hogar y empezó a disparar su arcabuz. ¿Qué es un arcabuz? Pobrecita Ana, está... tengo que volver. Un solo arcabucero. Será fácil vencerle. No puede ser muy preciso. ¡Demonios! Nos matará si nos quedamos. Correré para la otra columna para traer sus disparos. Intenta flanquearle. Vale. Gaspar de la crua dispara indiscriminadamente desde su posición ventajosa. Mátale. Mátalo con la ojo al culo en menos de 45 segundos. Hostia, le ha pegado bien. Basta ya. Vale. ¿Dónde va? Que se ha pirado. ¿Dónde vas a asustarme? ¿Tú, pero dónde vas, tío? No, no, tic-tac. Tic-tac es este tío huyendo. Este tío huyendo sí que es tic-tac. No, no, no. A mí déjadme en paz. Oiga vosotros. ¡Déjadme en paz! Bueno, sincronización total fracasada. ¡Qué pena! ¿Qué vamos a hacer? Tírate una bombita de bomba. Ya están muertos. Oye, ¿quieres agarrar a este? ¡No le doy! Bueno, pues he tardado más de 45 segundos. Una pena. Venga, máquina. Sigue matando gente. ¿Dónde me van con esas gafas, tío? Esas gafas... Había gafas así en la época. Gafas tan extravagantes. Permíteme dudar. Vamos a ver. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Estáis en paz o qué? Venga, ya está. Que estáis vosotros muy aquí, muy animados. Vale, chicos. Pues nada. Muertos estos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estoy viendo que hay una cosita por aquí interesante. ¿Llegamos? No llega. No llega. Vale, pues hay que bordear la montaña. Vamos a bordear la montaña. Y hay una misión de asesino aquí al lado. Vamos a intentar hacerla. Oye, ¿y este hombre de aquí qué es? ¿Está vivo o...? De este hombre creo que no vamos a volver a saber en la vida. Y de la mujer, de Ana... No sé. Estas misiones que matan a ese antepano y de repente acaban... Es como... Vale. Y la persona a la que ha ayudado, ¿qué? ¿Ha resuelto algo en su vida? ¿Le ha ayudado para algo o no? Porque es que al tío este le habían pegado un tiro en la pierna. Creo que es la pierna. Que creo que es la pierna. Y... Y hablaba también de su mujer, que estaba por ahí, ¿no? Bueno, que estaba por ahí o que la había matado, yo qué sé. Bueno, lo que sea. Asesinato. Hagamos un asesinato. Bueno, lo van a hacer mis aprendices. Bueno, mis aprendices que ya están asesinando... Ya son asesinos. Algunos. Vamos para allá. ¿Dónde es esto? Ah, joder. Esto es en el palomar, claro. Las misiones de asesinos son en el palomar. En los palomares. Vamos para allá. Fíjense en el medio. Interactuemos. Hola. La paloma o mensajera, cuéntame. Vale, sí, sí. Que los asesinos están a full. Están a full. Venga, estamos a full. Nivel 9. Nivel 8. Son ya esta gente. Vale. Va, va, va. Tienen ya muy buen nivel, eh. Muy buen nivel. Vamos a hacer la misión. ¿Qué es? En un intento de asustar al ciudadano de Roma, los burgios han contratado dos guardias muy crueles para paliar a todo el que ven. Quitarlos de las calles para dar esperanza a la gente. Mata a ambos objetivos con tu hoja oculta. Misión de... Que nos manda Nicolás de Maquiavelo. Vamos... Primero a ponerlo aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Me dicen que lo mante yo, eh. Con mi hoja oculta. Así que voy a intentar matarlo yo. A ver cómo están desrodeados. Y ocultos. Buena hostia. Sí, 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 sí. Muy buena hostia. Voy a entrar en una medicina. Que no quiero morir. ¿Dónde está? ¿Dónde está este, tío? Oye, ¿dónde está esta gente? ¿Están en el centro? Eh... Cerca de la muralla, pero voy a tener que subir, ¿no? ¿Y por dónde? Pues bordeando. Voy a ir bordeando todo. Bordeando todo porque si no no voy a poder subir. Póngelo más lejos. Lo procedo de Nicolás. Mándome a poner un objetivo que esté un poquito más lejos. De hecho, aquí podría activar ahora... Bueno, podría... Reconstruir el... Vale. Que podría reconstruir el acueducto. Que estaba aquí callado porque digo... Vale, estoy en zona restringida. Casi me ve. Muerto. Muerto. Muertísimo. Y sí, la verdad es que sí. Voy a aprovechar para hablar con el arquitecto. 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 Vamos al arquitecto. Arquitecto. Estoy flipando, estoy flipando muchísimo. No está, no está. Lo que sea, será que mientras estoy en misión de asesinato no estará el arquitecto disponible. Pero vamos, en cualquier tipo de misión que he estado, o ha habido arquitecto, o he podido construir lo que me ha dado la gana. Bueno, bueno, ya lo buscaremos en otro momento. Vámonos a poner otro objetivo. Atacen ahí mis asesinos. Atacen ahí mis asesinos. Atacad ahí. Bueno, pues tengo guardias y te quieren matar y tal. Ahí yo creo que serán importantes los asesinos para ir limpiando la zona de guardia. Así que puede pasar tranquilamente. Me he caído. Pues ya está, chicos. Otros dos... Otros dos guardias muertos. Seguimos aquí atacando a los Borgia y a todo el mundo. Tenemos asesinos nuevos. No paramos de completar misiones por todas partes. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí sentaditos? Toma, 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 toma. Mira, mira los cuchillos, mira los cuchillos cómo vuelan. Mira cómo vuelan los cuchillos. Toma. Están a tope. Venga, venga, quiero verlos, quiero verlos. A ver por dónde aparecen. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene con el caballo? Oye, ¿venís a matar a estos o qué? ¿Qué es lo que no habéis entendido de matar a estos dos? Yo creo que lo que no había entendido es que están bugeadísimos con los caballos. Chicos, vamos a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!